Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. La despedida de Khan Yaman fue triste. ¿Qué declaración hizo Khan mientras lloraba? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El famoso actor Khan Yaman, quien entristeció a sus fans con el final de la serie que protagonizó, vivió emotivos momentos al despedirse. Llamó la atención con su sinceridad mientras agradecía a sus fans con declaraciones realizadas entre lágrimas. El ambiente en el set donde se rodaron las escenas finales fue emotivo. Khan Yaman compartió sinceramente sus sentimientos mientras se despedía del personal del set y de otros actores. Impresionó a todos en el set con lágrimas en los ojos. Sin embargo, la declaración de Khan Yaman durante estos emotivos momentos conmovió profundamente a sus fans. El tiempo que pasé en esta serie no fue solo un trabajo para mí. Fue como una familia. Fue una gran felicidad para mí trabajar con todos y estar aquí todos los días. Pero todo lo bueno tiene un final. En este momento de decir adiós, mi corazón se hace añicos cada vez que pasé con ustedes. Les agradezco el amor y el apoyo que sentí en cada momento. Este viaje no hubiera sido tan significativo sin ustedes. Todos ustedes tendrán un lugar especial en mi corazón y esta experiencia nunca será olvidada. Mi amor por ti es infinito. Tanto sus compañeros como sus fans volvieron a ver el lado emotivo de Khan Yaman en este momento de despedida y no dudaron en expresarle su apoyo. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.